Buen día para todos, mi nombre es Gastón Canosa, trabajo en Saman, en la zona norte, en las agencias de Salto y Tomás Gomenzoro. La convocatoria es para hacer algún comentario sobre la tecnología Clearfield en general y en la zona sobre todo, que es el área de desempeño mío acá. Bueno, básicamente, gracias a Claudia y a la gente de INEA por la invitación. Hemos trabajado en conjunto con INEA y con otras instituciones en intentar dilucidar por lo menos algunos problemas que hemos tenido respecto al aumento de la resistencia a IMI, tanto en arroz maleza como en capines. Se viene haciendo algún trabajo de monitoreo y de seguimiento de chakras a ese nivel. Pero bueno, digo, siempre los comentarios y las charlas son de que se precisa más para poder conocer cuáles son las dimensiones y la magnitud del uso de la tecnología de una forma que por ahí pensamos que la estamos haciendo bien o intentamos hacerla de la mejor manera y bueno, podemos estar generando un problema. Particularmente, y desde la empresa también, vemos que se ha dado un aumento prácticamente sostenido del área de Clearfield sembrada y en el norte, yendo hacia una sustitución, por ejemplo, de Olimar y de algunas otras variedades, partimos de por ahí cuatro años atrás con un porcentaje de variedades CL de en torno al 8 o 10 por ciento, pasando al 15 por ciento, luego al 25 por ciento y para esta zafra tenemos una intención de siembra de variedades Clearfield de en torno al 33 por ciento. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos esta iniciativa de INEA de llevar adelante el proyecto para conocer la tecnología y los impactos que tiene porque realmente faltaba algo de dato respecto a la permanencia del herbicida en suelo y su posterior impacto en la rotación ganadera y en las pasturas porque hemos dicho que son muy importantes las rotaciones compraderas y hoy nos estamos volcando hacia una tecnología que puede dejar residuos y puede perjudicar al reyra siguiente o a la festuca siguiente, lo que sea. Particularmente en el norte hemos visto también que han aumentado los casos de zonas y áreas con resistencia de arroces y capines que antes no existían y bueno, lo que lleva a tener que tener en cuenta medidas de manejo caras con más aplicación de herbicidas para esos capines que están resistentes a la hímida solinona y bueno, de manera que la sustentabilidad del sistema y la rotación la estamos dejando más frágil, así que bueno, considero que hay un buen campo para trabajar en lo que es residuos en suelo y el impacto en la rotación y en la fase de pasturas sería muy interesante poder llegar a una conclusión armada y redonda de la inclusión de las variedades CL como cabeza de rotación o como final de rotación también ahí hay un espacio para estudiar la residualidad de la hímida solinona para el cultivo de arroz siguiente que no sea CL y sin duda que seguir el trabajo de monitoreo de resistencias en capines y arroces es muy importante para evaluar el avance en resistencia y tipos de resistencia que tenemos a hímidas solinonas el otro punto es que bueno seguir fomentando el uso de la tecnología en rotación con praderas para hacerla un poco más amigable y bueno, esperar a ver si surgen algunas otras tecnologías de control de maleza resistente a IMI que nos puedan dar un respiro y poder bajar un poco el uso de estervicida en los campos sin duda que preocupa el aumento del área CL y digo que todos los técnicos intentamos contenerlo un poco pero bueno, esto es una realidad y por ahí hay que aprender a convivir con ella y llevarla de la mejor manera bueno, eso era un poco lo que tenía para decirles muchas gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos Gracias por ver el video.